... La Digunda Estefanía Carsego, que era toda una bullerenquera y esa Verdolaga es un bullerenca pero ella lo canta no con el sigilo de sentados que tanto dicen... Sentados le llama un niin... Que es lento Que es más ocupado mas atravesado Exact Juega la voz con el tambor, con el alegre Ahí juega el tambor ¿Usted que no puede decir eso, doña Petrona? O sea, con relación del alegre con la voz suya ¿Usted siente que hay un diálogo? Sí, hay Porque hay momentos que yo Puyerengue, hay veces que el tambor no me da el golpe El sentido de que lleva O sea, el tambor alegre hace un quiebramiento Cuando él da un golpe Ahí hace un llamado Para que la voz dé Cuando ese llamado no entra La voz no entra Entra, pero muy tranquillante O sea, que el que no sabe esto de música No conoce algunos secretos que hay dentro de él Y esto lo aprendió usted de tradición O son cosas que se han puesto de acuerdo con su isla O como es el asunto Eso es tradición Porque es que él lo lleva en la sangre también Él es tamborero de tradición Yo soy cantadora de tradición ¿Dónde aprendió usted el son de Sesteto? ¿Con quién? Ahí en San Cayetano En San Cayetano En San Cayetano yo tenía un tío que era ser petero Entonces el son de Sesteto no es solamente de Palenque Toda esa región se cantaba Toda esa región de por ahí Palenque, María la Baja San Pablo Gamero, Mate, San Cayetano Hasta en San Juan Pero usted no hay Sesteto De Arnaldo algo para que no haya de confusión A partir de los años 40 Se vea en esa región Un genio de azúcar Que es Santa Cruz Pero a principio de decirlo En Palenque En Malagano En el barrio Palenque Pero usted se inicia en el año 51 ¿La música? En el año 84 ¿Fue cuando se le va a conocer con quién? El primer público me conoció En Malagano En la plaza de Malagano Y luego grabó en qué año? En el año 89 ¿Graba en Barranquilla? En Barranquilla ¿Un primer? En el primer trabajo musical ¿Cómo se llamó su trabajo? Petrola Martín y Tambores en Malagano ¿El segundo? El segundo se llama El Folclor Vive ¿Dónde fue grabado? En Cartagena ¿También comercial? Comercial, en el estudio Kuki Kuki Records Ok El tercero fue grabado En el estudio Rommel Con el piloto piloto Se llama El Testape del Folclor ¿Y el cuarto? El cuarto fue el que hice con Luis C ¿Legullerenio? Que se llama El Legullerenio En Cartagena Ese lo grabé en Cartagena Pero lo ganaron en Francia Francia Es el francés Fue un documental Fue un documental Exacto Y el otro fue grabado aquí en Bogotá La vida vale la pena En el estudio de Alfonso Aldi ¿Usted tiene dos compas? ¿Usted tiene dos compas? ¿Legullerenio y este? Tres La vida vale la pena La vida vale la pena Lebuyerengue Y Borromegal En España ¿En qué ciudades? Estuve en Cartagena En Málaga En Burgo En Huelva En Milán En Italia ¿Y de Italia fueron? En Italia Sí, en Italia Tuvimos en Bérgica Estuvimos en San Marino El último concierto Lo hicimos en España ¿Usted piensa hacer otra grabación? Sí, pero estamos Primero terminando De fortalecer Este Este para Porque ahora le vamos a hacer Lanzamiento en España En octubre En octubre En febrero Vamos a hacer lanzamiento En España De aquí ¿Y de Italia? No Los dos hijos Álvaro y Lerén En el tambor alegre Porque viene en el coro Guillermo Valencia Que le hicieron ¿Ven todo lo que está ahí? Eso se hizo improvisado ¿Pero dónde se grabó eso? Cartagena Cartagena en el estudio Ya se tenía que ir corriendo No se había ido Esta música Está muy buena Vamos un momento Y lo hacemos corriendo allá Y ella se llevó eso Lo hicimos corriendo Porque ya se tenía que ir El avión Pero ella era un documental Esto de Fran Se le da acá Y vieron un señor Que se llama Haro Patria Le tiene un almacén de música Aquí Bogotá Que es que comienza a traer Este disco acá Y entonces ¿Por qué se interesó El que el mío Que le buscara La pista El mío Que me fue buscando A Palenco Y a la Palenco Lo mandaron A la palenco De nada